Mi nombre es Dennis Robinson, soy de Cuba, originalmente, y vivo acá en Dallas, Texas, desde hace ya algunos años. Y yo siempre tuve esta preocupación porque tenía buenas canciones en mi mano, pero no sabía qué hacer con ellas, ni a quién presentárselas. Y el hecho de no entender a qué público le estaba hablando mi música, naturalmente me hizo perder mucho tiempo y mucho dinero en muchas ocasiones. Entonces me dedico fundamentalmente a lo que es la parte de música cristiana y dentro de ese mundo, dentro de ese nicho de música cristiana, no hay mucha gente hablando lo que tú has estado hablando. Un amigo mío me recomendó que siguiera tu canal y que te siguiera en tus redes sociales y ahí empecé a aprender algunas cosas y estoy súper agradecido por todo lo que he estado enseñando, por todo lo que estás dando. O sea, es puro oro. Así que agradezco de todo corazón el hecho de que te tomes el tiempo de enseñar a las personas como nosotros, que estamos aprendiendo, pero que al mismo tiempo nadie sabe qué tan lejos nuestros proyectos van a llegar. Entonces el hecho de que puedas invertir en nosotros es algo súper genial. Sencillamente quería tomar el tiempo para agradecerte. Antes de este curso, antes de este bootcamp, tenía muy buenas ideas sobre qué es lo que tenía que hacer. Ahora tengo la ruta clara de qué es lo que tengo que hacer y tengo el material para guiarme. Así que agradecidísimo por esta oportunidad. Gracias por ver el video.